Hola chicas y chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal. Bueno, me vais a ver con la misma ropa, el mismo maquillaje, pero es que tenía un ratillo y he querido ponerme a grabar varios vídeos. El del Primark ya seguramente que lo habré colgado y este que van a ser compritas que he hecho en LAS. Ya sabéis, mi tarea de búsqueda del champú ideal para pelo graso es que voy a hacer como una peli, ¿no? En plan, en busca del champú, porque yo es que alucino con mi pelo graso, es que es lavármelo un día así, un día no, y como mucho aguanto dos días porque el segundo día me hago una coleta para un poco que no se note tanto. Pero nada, así que si queréis saber qué es lo que he cogido para esta lucha por mi pelo graso, seguir viendo el vídeo. Bueno, comienzo con un champú en seco, en pastillita, que todo el mundo conoce para pelo graso. Esto es el antiguo Fairy, que le han cambiado el nombre y ahora se llama Jumping Juniper, o como queráis decirlo. Es así, vais a ver que está un poco húmedo porque ya lo he utilizado varias veces. Es el típico para pelo graso, huele bastante fuertecillo, pero bueno, nada mal. Y sí que es cierto que lava bastante bien el pelo, lo que pasa, es la segunda vez, es la segunda vez que cojo este champú en seco. Es que yo he escuchado maravillas de este champú, pero es que a mí, sinceramente, igual es porque tengo que acabar la pastilla, hasta que, porque al final es verdad que el cabello, si hemos utilizado anteriormente champús con siliconas y demás, se te tiene que ir acostumbrando a este tipo de champús más naturales. Entonces voy a ver si cuando ya termine este champú, el resultado final y las conclusiones que saco para mi pelo. La primera vez que lo probé hace ya un año creo que fue, no me ha gustado la verdad demasiado, no sé si ahora con el tiempo y con la edad me han cambiado un poco las cositas y bueno, voy a ver qué tal. Pero la verdad que he escuchado a un montón de chicas que, joder, que le dura un montón de días con este champú el pelo limpio y a mí, a ver, no voy a tampoco engañaros que es malo, porque sí que es cierto que me dura igual un pelín más, pero un pelín más es medio día más o un día a lo sumo más. Pero bueno, vamos a darle una oportunidad y a ver qué tal. Bueno, este champú, si estoy mirando aquí para abajo es porque tengo aquí la factura para deciros el precio. Jumping Juniper 55 gramos, 8,95. Sí es cierto que son champús un poco caros respecto a otros más comerciales, pero la verdad que dan bastante de sí. Te hacen enseguida mucha espuma en el pelo y se necesita muy poca cantidad, así que en el fondo tampoco son tan caros a la larga. Bueno, otro champú que he comprado y es que, no sé si os he comentado, yo creo que sí, yo tengo el pelo graso, pero por temporadas me suele picar bastante el cuero cabelludo. Yo me he dado cuenta y por lo que he visto en foros y demás. Ahí veis que tiene, pues bueno, sus ingredientes que son, pues al final alguna hierbita y demás que viene bien para el pelo. No sé deciros exactamente ahora los ingredientes. Pero sí que es cierto que al principio tampoco notaba mucha diferencia, es decir, a mí me seguía picando el cuero cabelludo, pero según voy utilizándolo, y claro, me imagino que, como he dicho anteriormente, hasta que no acabe la pastilla no voy a notar resultados concluyentes, pero sí que es cierto que de estas últimas veces a las primeras veces estoy notando bastante diferencia, ya no me pica tanto el cuero cabelludo, no voy a decir que se me ha quitado por completo porque mentiría, pero la verdad que algo sí que me está aliviando. Que es que a veces parece que, es que, jolín, parece que no te lavas el pelo o que no te duchas nunca, y cuando te ves ahí arrascándote y demás, mi marido hay veces que me mira y te dice, pero ¿qué te pasa? Pues es que no lo sé, y ya he comprobado que me suele pasar en épocas de nervios. Así que nada, seguiré probando el champú. El champú costó 55 gramos, 8,95. Así que ya os contaré cuando acabe las dos pastillas a ver qué tal va. Bueno, ya por último cogí para probar esta botellita de champú, en este caso es líquido, el I Love Huizi. Vienen 100 gramos, creo que es el formato más pequeño, pero lo quería coger para probar. La verdad que huele súper bien. No lo he utilizado, este sí que está sin estrenar, quiero ir combinándolo con los otros dos. Sí que es cierto que este me parece más caro respecto a los otros dos. Este me costó 100 gramos, 7,30, pero claro, al final sabemos que el champú sólido da más de sí que este tipo de champús. Pero he oído maravillas de este champú y bueno, cuando empiece a probarlo ya os contaré. Lo que estoy haciendo es combinarlos. En un lavado, por ejemplo, utilizo el Jumping Juniper, en otro lavado utilizo el otro y poco a poco quiero ir metiendo el I Love Huizi. Yo lo siento por mi inglés, pero a ver, para que nos entendamos todos. Y bueno, ya por último ellos te dan a elegir, yo lo cogí por web, por internet, porque aquí en Bilbao... Señores de las, ¿cuándo? Un las en Bilbao, por Dios. Lo más cerquita que tenemos es Santander y le suelo pedir a mi cuñada y a mi hermano, pero así que... Pero ya dije, no, ya vale, lo voy a coger por internet. Y ellos te dan a elegir en la web, entre varias muestras, te dan a elegir dos, ¿vale? Yo elegí dos y cuando llegó a casa a mi paquete vi que había cuatro muestras. Así que señores de las, señoras de las, muchas gracias. Y esto sí que es cierto que no os puedo hablar más porque tampoco me he fijado, tengo que ver qué es cada cosa. Porque la verdad que no sé lo que es cada cosa. Lo probaré, me informaré a ver qué es cada cosita y según los resultados que vea o si me gusta, pues igual pico en el siguiente pedido que haga. Y os cuento qué tal me ha ido y si me gusta os lo recomiendo y demás. Bueno, yo pedí estas dos muestras, Happy Happy Joy Joy. Que no, me vais a permitir que no, que no lo abra. Si sabéis qué es lo que es, es que la verdad que me tengo que meter en la web para saber qué es cada cosita. Pues bueno, me dejáis en comentario, en comentarios a ver qué os parece a vosotros y a vosotras. Bueno, esto es una mascarilla, Mask of, a ver, Mask of, es que aquí no entiendo la letra. Mask of Magnaminti. Y luego ellos me metieron, Refreezer, Refreezer. Y otra última, Rose Argan. Si es que es así y entiendo esta letra. Bueno, si estáis escuchando una bolsa por ahí Es que es el Rocky que ha visto una bolsa del Primar Y está, bueno, pues con su juguetito Y bueno, pues esas han sido las cositas que he comprado Para mi pelo graso En búsqueda de un champú para el pelo graso Y bueno, pues no sé Ya me contaréis vosotras en comentarios Qué es lo que os parecen a vosotras Si habéis encontrado algún champú maravilloso Dejádmelo en comentarios Y nada, que si os ha gustado, dedito arriba Y que nos vemos en el próximo vídeo Un saludito, chicas y chicos ¡Chao! Bueno, sin más, que se me va un poco la pinza Cogí estas zapatillas tan molas Tan cuquis No me digáis que no son bonitas, por favor Igual...